¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, te voy a hacer una pequeñísima presentación, Rosa. Bueno, más que presentación, lo que te voy a hacer es un agradecimiento público. Un agradecimiento público, lo primero por venir, aceptar nuestra invitación, la invitación de la Biblioteca Nacional para este ciclo que inauguramos hoy, inauguramos hoy contigo, inauguramos con Rosa Montero, que se titula Contar un libro. Y dentro de este ciclo vamos a invitar a distintos escritores para que nos cuenten su libro, que nos cuenten su libro preferido, un libro que por algún motivo ha marcado su vida, un libro que tiene un especial significado para ellos. Detrás de Rosa van a venir otros escritores españoles que también nos van a contar y si vemos que el ciclo tiene éxito, seguiremos posiblemente a lo largo del año. Yo creo que es una oportunidad tener cercanos a los escritores que nos gustan, a los cuales leemos. Hoy tenemos con nosotros a Rosa Montero. Rosa es muy buena amiga, querida, muy querida amiga, y además muy admirada escritora. Rosa tiene además un compromiso especial con esta biblioteca porque aquí ha donado, ha depositado su archivo personal. Ha depositado una parte mucho más grande de ese trocito que nos va a contar hoy, que es cómo concibió, por qué nació y cómo escribió ese libro maravilloso que es la historia del Rey Transparente. Ha depositado aquí su archivo, no solamente de este libro, sino del resto de las obras que ha escrito. Y eso significa que cualquier persona que quiera estudiar la obra de Rosa ya está muy estudiada y muy traducida, y desde luego muy editada dentro y fuera de España, pero cualquier persona que quiera estudiarla un poco más tendrá que venir a la Biblioteca Nacional. Para nosotros es una satisfacción y quiero darle las gracias públicamente por este acto de generosidad y de compromiso que ha tenido con la Biblioteca Nacional con el patrimonio hilográfico y documental. Estoy segura que vamos a disfrutar mucho de este rato, de charla con ella. Nos va a contar el proceso creativo, las ideas que han marcado este libro suyo y luego vamos a tener la oportunidad de dialogar con ella durante un ratito. Así que muchísimas gracias, Rosa, por aceptar nuestra invitación, por estar hoy con nosotros, por ser la escritora que eres, por ser la periodista que eres. Tus crónicas del país son realmente maravillosas, muchas veces un aldabonazo para las conciencias muy necesario. Todos los que te leemos, te admiramos como escritora y los que tenemos la suerte de tener tu amistad, te disfrutamos como amiga. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Ana. Bueno, pues la verdad es que estoy feliz de estar aquí. Yo creo que la Biblioteca Nacional es una joya, absolutamente una joya, es un testigo además de toda nuestra historia. Y yo creo que está especialmente bien tratada la Biblioteca con el equipo que tiene ahora al frente, con Ana Aramburu, que es maravillosa, 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 es completamente maravillosa, es muy amiga y una directora de la biblioteca genial. Y además, pues, os contaré que yo no he hecho un libro ajeno, porque esto ha sido un poco una mezcla. Efectivamente, yo doné una serie de... Vais a estar viendo ahora materiales, como los que dono, de otros libros, parte de mi archivo, y entonces en ese momento Ana me preguntó si quería hacer algo, un acto que estaría bien que hiciera algo y tal. Y yo pensé en hacer algo con materiales parecidos de otro libro, en una continuidad como de aquello. Entonces, más o menos pensé en esto y luego me dijeron que si quería participar en este ciclo total, que se juntaron las dos cosas. Se juntaron las dos cosas. Os diré además que ayer vine de Chile, así que estoy especialmente espesa, tengo un jet lag inmenso y ya no sé ni lo que estoy diciendo. Pero a ver si consigo quitarme las telarañas estas del jet lag y del cansancio y de este calor tropical que de repente me he encontrado viniendo del frío, del otoño avanzado, así que podemos hablar. Bueno, os voy a contar un poco, efectivamente, de Historia del Rey Transparente, un poco cómo se gesta un libro. Lo primero, la verdad, es que cuando te vienen, es un poco más en una charla como de la cocina, de la escritura. Cuando te viene gente que te dice que quiere, he dado algunas clases, seminarios de escritura creativa, de estos así, y te preguntan que cómo se escribe, que cuál es el método, pues lo primero que tienes que decir es que el método no existe. El método es una de las primeras cosas que tiene que encontrar y que tiene que desarrollar cada uno de los que quieren ser escritores. Porque en realidad es muy distinto de unos a otros. Por ejemplo, Vargas Llosa es un disciplinado tremendo y entonces siempre se sienta, es de esas personas metódicas. Bueno, disciplinado siempre hay que ser para escribir una novela. Una novela es una carrera de larga distancia. Necesitas ser de una tenacidad absoluta, una tenacidad de estalactita, gota a gota, hasta que va creciendo. Tardas muchísimo en construir una novela. Yo tardo de media como unos tres años, que es mucho tiempo. De hecho, es tanto tiempo que ahora me veo tan vieja que quiero acortarlo. ¿Por qué? Porque tengo varios libros por delante y no puede ser que se me vaya la vida antes de poder escribirlos. Así que quiero pasar a ver si lo consigo, porque esos son ritmos internos también, ¿sabéis? No es que yo piense que tenga que estar tres años en una novela, es que miro hacia atrás y veo que hay como un ritmo interno y son como tres años. Entonces, estoy intentando bajarlo a dos años, no sé si lo conseguiré. Pero es muchísimo tiempo, muchísimo tiempo y es un trabajo, ya digo, de una disciplina tremenda. Pero otra cosa es que uno siempre tiene que ser disciplinado, pero otra cosa es que sea metódico. Entonces, metódicos, pues no lo somos todos, ¿no? Digamos, Vargas Llosa, como os decía. Pues es de esos que se levantan, es ese modelo de escritor que se sientan todos los días a las diez y diez, estoy diciendo un horario que no sé cuál es, pero es por ahí, a las diez y cuarto todos los días se sienta a escribir, pase lo que pase, y a las doce y cuarto se levanta de la silla, ¿no? Entonces, todos los días de su vida, pase lo que pase. Yo no soy así para nada, soy muy caótica y claustrofóbica, me dan miedo las rutinas, cada día hago una vida distinta, así que cuando escribo, escribo cuando puedo, todo lo que puedo, ¿no? Y luego hay gente que, como por ejemplo, el mismo Vargas Llosa, pues hace, es muy interesante, antes de que existieran los ordenadores, Vargas Llosa hace primero un monstruo de su novela, que es un monstruo desde el principio hasta el final, sin ningún tipo de cambio ni salto cronológico, como le contaría la historia a tu abuela, ¿no? Y además, escrito a toda velocidad y sin florituras narrativas, simplemente la historia como se la contaría esa tu abuela. Y además, de manera continua, cronológica y tal, escribe ese monstruo y luego empieza a hacer las, ahora con ordenador la es más fácil, pero esa especie de rompecabezas y empieza a moverlo y empieza a escribirlo bien, ¿no? De hecho, Conversación en la Catedral, que no sé si la habéis leído, pero que es una novela absolutamente monumental, que si no la habéis leído la deberíais leer, es un puzzle gigantesco, es un rompecabezas gigantesco de personajes, de voces narrativas y temporal, ¿no? ¡Hala! Cantidad de luz. Y ese, esto, esta novela, la escribió antes de que se estieran los ordenadores, entonces la escribió en máquina de escribir, luego la cortó, cortó las páginas y las fue poniendo en el suelo, fue mezclando no solo las páginas sino los párrafos y los fue, fue haciendo grandes mapas en el suelo de su casa, esto me lo ha contado y lo ha contado bastantes veces, para montar el monstruo de la novela, el verdadero rompecabezas de la novela, ¿no? Javier Marías dice que cuando se sienta a escribir no sabe lo que va a escribir. Yo no me lo creo, creo que él se lo cree, pero yo no me lo creo, ¿no? Pero seguramente él se lo cree, pero bueno, quiero decir que entonces cada uno es distinto. Yo hago el rompecabezas que hace Vargas Llosa, lo hago antes, antes de escribir nada, ¿no? Entonces, mi proceso es curioso porque las novelas nacen, tú no escoges las historias que vas a contar sino que las historias te escogen a ti, ¿no? Aparecen en tu cabeza con la misma autonomía con que aparecen los sueños por la noche. Aparente autonomía y nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños, ¿no? Y de repente aparece una imagen que se enciende en tu cabeza que no sabes de dónde viene, que no la sabes ni siquiera interpretar y que te emociona tanto, te emociona tantísimo, te turba tanto, te llena la cabeza tanto, te llena el pecho tanto que no te cabe y te dices yo esto tengo que contarlo, esto tengo que compartirlo. Y ahí es cuando nace la novela, ¿no? Cosa conmovedora si se fija uno bien porque eso quiere decir que desde el primer momento en que nace la novela está el lector, ¿no? Es un impulso de comunicación, es un impulso para compartir esa emoción, ¿no? Esa turbación, o sea que sin el lector no existiría la escritura evidentemente sin el lector, de hecho, la historia de la literatura está llena de escritores que perdieron a sus lectores por fracaso, por lo que fuere que ya no fueron más editados y que se volvieron locos o que hicieron de su vida un disparate o que se suicidaron, ¿no? Hay bastantes casos, ¿no? O sea que siempre está ahí el lector. Entonces, aparece esa escena que luego os contaré ejemplificada en este, ¿no? Aparece esa escena. Lo primero que aparece es eso, yo lo llamo el huevecillo y puede ser muchas cosas, ¿no? Normalmente es una escena, es una imagen, es una persona, es además una escena que es como muy luminosa y que es casi, tiene una vitalidad como si la estuvieras de verdad viendo, ¿no? Es casi una alucinación, ¿no? Pero también hay cosas muy mágicas, ¿no? Puede ser una frase o un concepto, ¿no? Hay una novela mía que se llamaba Bella y Oscura que nació de una frase, una frase que se encendió de repente en mi cabeza que decía hay un momento en que todo viaje se convierte en una pesadilla. Entonces, esa frase se encendió en mi cabeza y empezó a obsesionarme y tuve que escribir una novela en torno a eso, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que se te ocurre es el huevecillo, ¿no? Ese huevecillo, esa imagen. Lo segundo que se te ocurre a mí, estoy hablando de mi proceso, lo segundo que se me ocurre a mí es la voz narrativa. ¿Cómo va a sonar esa novela? Pero no solo cómo va a sonar, ahí decides muchísimas cosas, ¿no? Si va a ser una primera persona el narrador, si va a ser un narrador omnisciente, si va a ser una narración alternada entre varias voces y no solo eso, sino también cómo va a sonar la novela, ¿no? Tienes un sonido, es como una música que el aire te trae a trazos que todavía no has pillado la melodía, pero que ya casi te parece adivinarla, ¿no? Hay un sonido ahí verdaderamente fuerte, ¿no? y distintivo. Si va a tener, por ejemplo, si va a tener diálogos o no va a tener diálogos, si va a ser de un tiempo largo o un tiempo corto, si va a tener una especie como de, bueno, puntos, muchos puntos aparte o van a ser grandes párrafos, ¿no? qué sonido va a tener interior, ¿no? Y lo tercero que se me ocurre, que eso ya es lo más mágico de todo, es el final. Todavía no sé nada de la novela, todavía no sé nada de la novela y de repente se me ocurre el final. En Bella y Oscura, por ejemplo, tenía, como os digo, el huevecillo, hay un momento en que todo viaje se convierte en una pesadilla, tenía después la voz narrativa, yo quería hacer una unión entre lo fantástico y lo real y entonces pensé que la voz narrativa sería una niña, un niño, una niña, no lo sabía todavía, pero pensé, decidí, para que fuera, para que pudiera ser, contar el mundo desde una mirada que todavía no hubiera separado lo fantástico de lo real, un niño o una niña de diez años, que cuenta el mundo, pero no en el momento presente, sino un adulto que cuenta cómo veía el mundo, adulto o adulta, cómo veía el mundo cuando tenía diez años, voz narrativa, esa. Y lo siguiente que se me ocurrió fue el final, un final que no sabía nada más, se me ocurrió este final, una noche negra, oscurísima, sin luna, iba un avión por el cielo de pasajeros y a altura de crucero muy alto y de repente hay una bomba en el avión y estalla la bomba y mueren todos, claro. Pero en tierra hay alguien que está mirando el cielo que no sabe que hay un avión, que no ve que es un avión y que lo que ve es una estrella maravillosa de colores, una bellísima estrella de colores. Final raro, ¿eh? Pues llegué a ese final. De alguna manera a veces pienso que escribir la novela es intentar llegar a ese final que se me ha ocurrido con coherencia, y en Bella y oscura tenía coherencia, es alucinante. Luego es muy curioso porque cuando ya empiezas a desarrollarlo empieza a desarrollarse muy orgánicamente, a partir de esto la novela empieza a desarrollarse como una plantita, echando ramitas, echando hojitas, estirándose por aquí, estirándose por un personaje, un personaje que trae a otro, los personajes se van, tú vas conociendo a los personajes de la misma manera que conoces a la gente real, a la gente real al principio no la conoces nada, ¿verdad? Y vamos conociéndola, vamos desarrollando una relación con ellos, pues con los personajes exactamente igual. Además, un autor maduro tiene que ser lo suficientemente humilde como para dejar que la novela se la cuente en sus personajes. Para borrarse, decía Julio Ramón Ribeiro, una novela madura exige la muerte del autor. Claro, no es una muerte real. Julio Ramón Ribeiro es el gran autor peruano, muerto, muerto, de verdad, el pobre. Pero bueno, exige la muerte del autor. No es la muerte real, es la muerte metafórica. Lo que quiere decir es que el yo del autor tiene que borrarse, tiene que desaparecer y tiene que dejarse atravesar el autor por la novela, tiene que dejarse contar la novela por la propia novela. Eso tiene que fluir. Bueno, en este caso, en el caso de Historia del Rey Transparente, que yo creo que es la novela más ambiciosa que he hecho en mi vida, pues el proceso fue un poco raro. De hecho, además, os diré que en realidad Historia del Rey Transparente tardé, entre unas cosas y otras, casi diez años en escribirla, ¿no? Mucho más. Lo que pasa es que en medio hubo otras cosas y hubo otras novelas, o sea, que tardé un montón. Es un poquito especial la construcción. Es una novela que sucede en el siglo XII, aunque es una novela ucrónica porque en realidad cuenta lo que yo considero el primer renacimiento verdadero. Lo que llamamos renacimiento, mi teoría es que lo que llamamos renacimiento no son sino los restos del naufragio del verdadero renacimiento que se produjo en el siglo XI y que fue aplastado en el siglo XII a sangre y fuego por el rey de Francia y por el Papa y con la invención además de la de la de la de la Inquisición la Inquisición se inventó no la inventamos los españoles la Inquisición la inventaron la inventó la inventó el Papa para acabar con los cátaros con los salvigenses y con todo este movimiento de renovación que duró casi siglo y medio y que fue el movimiento de las cortes provenzales de las cortes de amor de una secularización de la creación de los primeros burgos de las primeras protodemocracias del primer sentimiento de individualidad realmente un momento ciento o casi siglo y medio ciento treinta años ciento treinta y tantos años de una explosión de modernidad alucinante que como digo tenía en aquella época todo pasaba por lo religioso entonces tenía su forma religiosa en los salvigenses y que fue aplastada de una manera atroz por los dominicanos que eran los que los dominicanes que los llamaban los perros del señor que eran los que se encargaban de la Inquisición entonces yo quería hacer una novela de repente ucrónica como os digo en donde en veinticinco años de historia se cuenta todo eso se cuenta siglo y medio se cuenta ese periodo se cuenta lo que sucedió pero vamos sucede en el siglo XII y yo no escogí yo no es que como os digo tú no escoges la historia que narras sino que la historia te escoja yo no escogí no es que un día me levantara y dijera voy a hacer una novela del siglo XII para nada sino que un día se me encendió la siguiente escena en la cabeza un día de repente blum vi porque ya os digo que es como ver como si estuvieras allí vi un campo en el que había un montón de campesinos un montón no un puñadito dos, tres cuatro como mucho un puñadito de campesinos en un campo con un sol tremendo y un campo lleno de piedra seco con la tierra rajada y estos campesinos estaban trabajando la tierra arando la tierra pero están arando la tierra sin animales hay uno que está atado con cueros y con correas a la reja del arado los demás se están empujando y están abriendo con un esfuerzo ímprobo blasfemando y desesperados están abriendo ahí el surco de la tierra y en el campo de al lado es como si yo estuviera ahí justamente en el lindero entre los dos campos y en el campo de al lado al mismo tiempo que están estos campesinos vi pues como cuatrocientos guerreros vestidos de armadura matándose los unos a los otros con grandes espadones van dobles de doble filo con hachas de doble hoja ahí es cuando supe que era una novela medieval claro porque iban vestidos con una armadura entonces esa sensación era absolutamente me emocionó muchísimo ya digo que nunca sabes por qué te emociona tanto pero me emocionó muchísimo porque además insisto son como visiones es decir tú estabas allí yo sentía el sol en la cabeza olía el sudor de los campesinos oía sus blasfemias oía sus desesperación oía los espadones chirreando sobre el metal de las corazas olía las vísceras expuestas de las heridas los aladidos de dolor los gritos de coraje en la pelea o sea que estás ahí entonces qué es lo que haces después ya os digo que crece muy naturalmente muy naturalmente inmediatamente después de ver esa escena te fijas un poco más y dices bueno miras el grupo de campesinos y dices son dos son tres son tres son uno mayor con un chico con dos chicos jóvenes no con un chico y una chica no son siervos de la gleba además que sabéis que eran como esclavos verdaderamente como esclavos son siervos de la gleba y es un padre con sus dos hijos un chico y una chica la chica tiene 15 años y están en guerra evidentemente en una de las múltiples guerras estas de la época entonces que pasa que el señor que les domina va a llevarse al padre y al hijo a la guerra cosa que pasaba todo el rato les obligaban a ir a la guerra entonces esta chica de 15 años se va a quedar sola en un mundo incendiado por la guerra y entonces va a entrar esta noche cuando pare la batalla porque entonces las batallas paraban al atardecer y volvían a retomarse en el amanecer cuando pare la batalla va a entrar esta noche al campo de batalla y va a apelar a un guerrero muerto más o menos de su talla para disfrazarse de hombre para defenderse porque se queda sola en un mundo en llamas como veis va como el agua es como de una rapidez y de una fluidez y va como el agua y entonces después pensé ese fue el huevecillo después pensé en la voz narrativa ¿cuál es la voz narrativa? pues no me gustan las novelas en general de género histórico me gusta mucho la historia leo muchos libros de historia y de hecho creo que porque leía en aquella época me dio seguro que aquí todos debemos ser grandes lectores estoy segura y entonces seguro que os pasa esto que me pasa a mí que es que pillas un autor o pillas un tema y de repente te entra como la obsesión y lo machacas te lees todo de ese autor te lees todo de ese tema entonces a mí me había dado una época de locura total por libros de historia medieval y llevaba como dos años así leyendo un montón de libros de historia medieval de Jean Marcal de todos los sobre todo los medievalistas franceses que son son buenísimos también de Barbara Tuchman que es maravillosa y tal un montón de libros y también de escritores de la edad media como María de Francia los Lais de María de Francia o como Cretin de Troyes y tal y cual entonces yo creo que porque estaba metida en ese hábitat mental es por lo que de repente se me ocurrió esa escena pero entonces a mí no me gusta una de las cosas que no me gusta de la novela de género es que muchas veces los autores de las novelas de género no siempre y hay algunas novelas con trasfondo histórico absolutamente asombrosas que no las considero de género hablo del género hablo de aquellos que ponen como un troquel y escriben dentro de ese troquel bueno pues muchas veces los autores de género intentan hacer como mimar un lenguaje un lenguaje arcaizante pseudo de la época que a mí me parece una solemne estupidez primero porque nunca lo vas a poder copiar segundo porque no estamos para eso o sea uno escribe para intentar traducir el mundo de una manera distinta para intentar traducir el mundo con tus propias palabras para intentar contar de una forma que nadie antes ha contado otra cosa es que lo logres pero la ambición es esa entonces hacer esa especie de pastiche como de intentar buscar como un lenguaje arcaizante me parece terrible entonces yo quería que no sonara así y desde el primer momento inmediatamente escuché aquí en la cabeza soy mujer y escribo las primeras líneas del libro entonces me di cuenta primero de que quería hacer una novela y es un novelón así de grande porque es curioso cuando terminas cuando la tercera cosa la cuarta cosa que se te ocurre después de saber el huevecillo después de saber el tono narrativo y después de saber el final la cuarta cosa que a mí se me ocurre por lo menos es la longitud de la novela más o menos y no acierto vamos el error está entre 20-30 páginas más arriba o más abajo no más entonces yo sabía que iba a ser un novelón y es un pedazo de novelón no tiene 500-600 páginas casi entonces de repente se me ocurrió la cosa loca porque todavía me parece loca y es uno de los grandes retos que por eso os digo que es la más ambiciosa que he hecho en mi vida la cosa loca de escribir una novela en presente continuo entonces que no que estuviera todo el rato con esa cosa como que es como muy moderno por otro lado con ese rumor del tiempo por encima la narración en primera persona y el tiempo pasando todo lo que dijera mi primera persona lo estaría viviendo de manera que le pasa que le cae un rayo cerca y no dice cae un rayo sino que dice ciega que ha pasado me quedo ciega los vellos erizan y tal ha caído un rayo lo entiende un rato después le está presente continuo le está pasando a medida que y aguantar esa voz narrativa 600 páginas es de locos de locos absolutamente de locos y además lo que no quería tampoco era buscar como digo palabras arcaizantes salvo en aquellas palabras que evidentemente tuvieran designaran cosas que hoy no existen en esas tienes que buscar la palabra de verdad pero no quería el tono y ser arcaizante quería más bien intentar buscar un tono legendario atemporal como de mi cuento como de cuento como de leyenda salvo claro hay una serie de palabras las armaduras pues tú tenías que buscar el nombre de las armaduras y tampoco intentar no caer en los errores típicos no podías decir segundos pasaron unos segundos porque es un concepto que no existía en el siglo XII no digamos ya no puedes poner patatas obviamente esas cosas son obvias pero la sutileza eso de o cuando buscas metáforas pues tienen que ser metáforas de la época pues hay un personaje que va vestido todo con grandes colores y grandes sedas acuchilladas y tal y dice que parece una libélula y es un estúpido que parece una libélula tornasolado como una libélula sobre una boñiga de estércol o sea pues sería una metáfora que se utilizaría en la época ese tipo de cosas y otra cosa que quería hacer también con la novela es que lo he hecho desde mi quinta novela era utilizar también poner también unir como digo lo mágico con lo realista entonces yo quería hacer que esta novela tuviera una lectura realista y que tuviera que el lector escogiera lo que quería creer entonces un personaje puede ser como ella dice que es puede ser una la la antigua de Ada Morgana que encerró a Merlín en un en una montaña en la cueva de una montaña o puede ser como dicen otros puede ser una antigua ladrona a la que le han cortado una oreja justamente por robar o sea que entonces tú puedes tú puedes ir escogiendo entonces hay una cosa curiosa que me pasó porque las novelas pasan unas cosas alucinantes pasan cosas que parecen mágicas porque pasan porque vienen del inconsciente que no lo controlas controlas el consciente pero no el inconsciente entonces me pasó una cosa relacionada con el lenguaje increíble estaba escribiendo en aquella época esto es antes de que estaba todavía no existían los buscadores tan refinados como ahora Google y todo eso nada nada de nada entonces estaba escribiendo la escena en que mi personaje Leola se llama entra en el campo de batalla era una luna llena y está una luna llena tremenda y entra se arrastra en el campo de batalla y están ahí todos engaravitados los caballos muertos los guerreros todos ya con el rigor todos y empieza escoge uno y empieza a pelar a quitarle la armadura y claro yo voy nombrando el casco la cofia voy nombrando las piezas que yo había estudiado como se llamaban esas piezas porque además resulta que la armadura del siglo XII es distinta a la armadura del siglo XIII son muy distintas se fueron la armadura de mi época es esa armadura mucho más ligera que es de malla y que tiene no tiene esos no son esos hombres totalmente armados con placa continuada y tal y de repente va a agarrar para quitarle yo estoy ahí toda emocionada con esa luna tremenda y en ese campo espeluznante y siniestro y de repente mi protagonista le agarra una cosa que llevaban debajo del casco y de la cofia que es como un verdugo de malla así que llega hasta aquí lo habéis visto en todas las pelis verdugo de malla que llega hasta aquí y va a agarrarle eso para quitárselo y de repente me doy cuenta que no sé cómo se llama esa maldita pieza de la armadura entonces me quedé hecha polvo porque claro repito hoy buscas armadura del siglo XI y XII de privacidad de cabeza y te sale pero entonces no podías hacer eso para nada y dije oh Dios mío me levanté podía haber seguido me diréis y por qué no dejaste eso entre paréntesis y seguiste con la historia pues no pude porque eso me echó fuera del campo de aquel campo de muertos y me echó fuera de la novela no tener la palabra me echó fuera entonces me acuerdo que me levanté desesperada y dije ¿y yo dónde consigo esto ahora? justo de aquella época esa pieza pero de esa época ¿dónde consigo el nombre de esto? desesperada yo estaba suscrita a Historia XVI y a otra que no me acuerdo a Historia y Vida Historia XVI e Historia y Vida y llevaba años recibiéndola pero yo como os he dicho soy un caos y las tenía metidas desordenadas y a saber metidas unas por aquí otras por allá yo tenía la idea la seguridad de que a lo largo de esos años había habido algunos reportajes sobre armaduras no recordaba si de aquella época en concreto pero bueno dije pues tendría que buscarlas a ver si encuentro esos reportajes de armaduras a lo mejor yo desesperada el tiempo que me va a llevar encontrar las revistas encontrar y luego a lo mejor para qué a qué profesor a quién podría yo preguntar esto me levanté empecé a deambular por la casa desesperada como un escualo buscando la palabra y ya por fin desesperada de verdad me tumbé en la cama y agarré el último números que eran mensuales de historia y vida que lo tenía sobre la mesilla que lo acababa de recoger que me lo habían abrir del 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 sobre y entonces hago así agarro el número hago así plan y os lo juro os lo juro de verdad lo digo de verdad que es cierto cierto que me caiga un rayo vamos que si no es cierto ahora sí y tenía lo abro por un reportaje sobre armaduras medievales y tenía aquí arriba en la página izquierda una tira con dibujos con las piezas de la armadura de cabeza del siglo XII imaginaos hay un dios de los escritores evidentemente y la pieza esa se llama almofar y la maldita pieza se llama almofar entonces bueno claro eso como se justifica pues se justifica de una manera imposible no se puede justificar quiero decir yo creo estoy segura pienso que posiblemente cuando recibí el reportaje este el número posiblemente lo ojeé y vi ese ese reportaje y mi inconsciente lo grabó así que a lo mejor cuando lo abrí y lo abrí justo por ahí es porque probablemente el inconsciente estaba pero esto no explica el hecho de que cuando yo necesitara justamente saber la maldita pieza de la armadura de la cabeza resulta que historia y vida sacara exactamente ese reportaje con ese dibujo hice cuando salió el libro hice un me vieron en el país semanal que hiciera un texto sobre la novela y conté esto y reprodujeron la tira que había salido justamente y tal alucinante alucinante verdaderamente alucinante bueno entonces una vez que tienes ya todo esto escoges escojo la voz narrativa ya digo y luego escoges el final que yo sabía que esos personajes de repente claro inmediatamente pensé que era esta época y que además iba a construirla que iba a ponerla a lo largo de 25 años pensé 25 años de la vida de este personaje que es toda una vida en aquella época y va a ser una novela sobre la vida sobre cómo se vive una vida y quería resumir en esos 25 años los 150 años como dije de ese reglacimiento de ese aplastamiento entonces pensé y al final muere al final mueren todos al final mueren todos y además mueren todos pues los queman los meten en la hogar o sea va a ser tremendo el final y es la primera vez que no he llegado exactamente al mismo al mismo final porque os contaré por eso os digo que esta novela es un poco es un poco rara bueno entonces esto se me ocurrió mientras yo estaba escribiendo otra novela que era El corazón del tártaro o sea el huevecillo eso suele pasar cuando estás escribiendo una novela y estás en un momento de creatividad se te ocurre se te empieza a ocurrir el huevecillo de la siguiente esto es como como si te empezaras a cansar con tu pareja habitual y empezaras a echarles ojos ojitos a otro amante a otra pasión entonces yo estaba escribiendo un libro que se llama El corazón del tártaro y que trataba es que ya os digo que soy muy raro que trataba yo intentaba contar con este libro hablar de la supervivencia de la capacidad de supervivencia de los seres humanos que es alucinante es una cosa que he ido aprendiendo a medida que he ido envejeciendo que el ser humano tiene capacidad para hacer para sobrevivir lo que sea de hecho hay ese viejo dicho castellano de que Dios no te mande todo lo que puedas aguantar porque lo podemos aguantar absolutamente todo pero por otro lado es esperanzador ver como el ser humano se levanta le cortan las piernas y cae al suelo pero consigue levantarse y sobre los muñones construirse una vida incluso quizá más feliz que la anterior con las dos piernas y yo quería hablar de eso quería festejar eso pero claro para ello yo quería hacer una novela que pasara por el infierno y que luego saliera un túnel que además sucedía en 24 horas y que pasara por el infierno el personaje y que luego saliera al otro lado del túnel está la luz entonces empecé la historia empecé a escribir ya porque yo primero me paso desarrollando la novela que ahora os lo voy a contar y os voy a pasar más los materiales me paso como año año y medio una vez que tengo estas ideas primeras que os digo empiezo a anotar a mano en cuadernitos empiezo a anotar el desarrollo de la novela y entonces sigo escribiéndola y tal y ya los personajes se van cada vez concentrando más y luego ya al final de esa etapa cuando ya tengo como toda la novela en la cabeza paso los cuadernitos a un cuaderno mayor que es este que os lo voy a dejar ver ahora paso todos los datos a un cuaderno mayor y además empiezo también a hacer con hojas que antes no las guardaba estas son muy pocas no he guardado todas empiezo a hacer con hojas y tal como como el puzzle que hacía Vargas Llosa pero yo luego antes de sentarme a escribir con los capítulos con alternaciones con formas alternativas de mezclar las cosas de poner los ingredientes capítulos partes como desarrolladas separadamente y tal y ya al final de esa época pues sé al final de ese año año y medio digamos sé que va a tener la novela 37 capítulos que va a pasar en cada capítulo entonces me siento al ordenador me siento al ordenador y a pesar de que sé que va a tener 37 capítulos termina teniendo me paso otro año y medio termina teniendo 44 además un personaje hace algo que me destroza el guión previo en fin la novela está viva hasta el final y eso es una maravilla entonces yo estaba ya en la fase de escritura del corazón del Tárparo yo había pasado el primer año y medio sabía todo eso y estaba en la fase de escritura y de repente me atranqué porque yo sabía en mi guión en mi idea previa en mi montaje en mi rompecabezas sabía que pasaba por el infierno el personaje y que al final salía por la luz del final pero no conseguía salir del infierno o sea me metí en el infierno y era un infierno tan horroroso que no podía seguir que no podía seguir no podía seguir entonces desesperada y después de luchar con esa novela un rato la abandoné y me puse con la novela con la novela del Rey Transparente que había tenido ya tenía el huevecillo y tenía las primeras notas y empecé a tomar las siguientes notas os voy a ir pasando para que veáis pues como las notas os lo van a ir pasando y las por un lado y por otro y luego os lo pasáis para que veáis como se van tomando las notas como no me perdáis por favor aquí dentro hay hojitas aquí dentro hay hojitas sueltas no las perdáis y esto pues lo mismo muchas gracias entonces directamente lo dejé dejé el corazón del tártaro y me puse con la novela y empecé a desarrollarla esto empezas a tomar notas empezas a esto empiezas tienes además claro vas sabiendo los problemas que tiene porque tiene un montonazo de problemas os diré una novela además medieval tiene problemas curiosos y ridículos por ejemplo como entrar en una habitación a oscuras porque no puedes encender la luz entonces como ve el personaje que pasa hay una cosa en las novelas tú escribes novelas arrastrado por seis, siete ocho, nueve quizá diez escenas que te arden en la cabeza y que quieres contar con mucha suerte tienes diez escenas maravillosas para ti maravillosas para ti que te apasionan y que las quieres contar que las quieres compartir arden ahí en la cabeza de verdad maravillosamente como islas de luz pero entre una escena y otra hay una novela tiene una cantidad de material inerte de arquitectura de mantenimiento de paredes de hormigón que tienes que hacer o de ladrillo más bien ladrillito ladrillito levantar la maldita pared que eso es un tedio para llegar a la siguiente escena entonces cuando lo pones en plan medieval pues es que es como haces pasar al personaje siempre es muy aburrido hacer pasar a un personaje salir de una habitación entrar en otra eso es siempre muy aburrido en cualquier novela pero si encima no puede encender la luz es complicadísimo luego tenía retos graciosos como también el uso de caballos para moverse las justas medievales toda una serie de cosas de estas curiosas y luego tenía grandes problemas de verdad lo primero porque es una novela coral con muchos personajes hay dos cosas que son las más difíciles de hacer en una novela una hacer una novela coral poner muchos personajes que tienen que ir además pues desarrollándose coherentemente dentro de la historia y que tienen que ir interrelacionándose y esto es esto ya es es un reto muy grande porque además tienes que a medida que vas escribiendo la novela tienes que volver a rehacer la novela desde el punto de vista de cada uno de los personajes entonces escribes la novela desde el punto de vista del narrador que en este caso es la narradora Leola con ese presente continuo hipnotizante y agotador y luego tienes que ir pasando revista a la novela desde el punto de vista de todos los personajes porque si no porque muchas veces hay un personaje que te dice yo esto no lo hago yo esta respuesta no la hago aquí se queda cojo aquí es mentira le estoy utilizando de marioneta para la acción principal entonces ese es uno de los retos pero el mayor reto que también lo tenía esta novela el mayor reto es el paso del tiempo hacer que pase el tiempo en una novela es durísimo es complicadísimo muy complicado y en este caso que era una novela sobre el paso del tiempo y lo que el paso del tiempo nos hace sobre el paso del tiempo individualmente y sobre lo que el tiempo hace a las sociedades también en este caso estaba todavía mucho más dificultado el tema porque estaba contada locamente por mí porque se me ocurrió esa estupidez en presente continuo entonces tú no podías utilizar recursos tan fáciles y tan normales como pasaron cinco años y tal tenías que contarlo todo que se reflejara a partir de lo que contaba el personaje y además al ser coral y con el problema del paso del tiempo tenías que ir haciendo que los personajes fueran envejeciendo cada uno de los personajes fueran envejeciendo entonces que eso ya es también interrelacionándose y cambiando qué es lo que el tiempo les hacía a cada uno cómo vivían cómo se hacían y se deshacían a lo largo del tiempo cómo se hacían y deshacían en sus interrelaciones también que entonces fue verdaderamente muy complicado en mitad de la de la novela también de repente antes de llegar a eso me pasó una cosa increíble que cuando estaba llevaba un año año y medio desarrollando el libro antes de llegar a la escritura pero bueno yo creo que había empezado ya la escritura había empezado ya la escritora y de repente una noche me desperté que se me pusieron los ojos así como platos y dije ah ya sé cómo solucionar el corazón del tártaro el anterior que había abandonado entonces solucioné el corazón del tártaro utilizando una leyenda de esta novela de historia del rey transparente volví al corazón del tártaro dejé el rey transparente volví al corazón del tártaro y cambié al personaje principal que se llama Zarza puse que el personaje principal era una editora de libros medievales ¿vale? eso no estaba en la primera versión y entonces conté una historia que es de los que hayan leído los dos libros pues verán que se repite la historia del caballero de la rosa que es una historia inventada mía pero que en corazón del tártaro se la atribuyo a un hispanista y a un erudito y tal entonces puse esa novela del caballero de la rosa y me permitió esa parte como de leyenda y de cuento me permitió hablar de lo indecible porque cuando nos acercamos a la zona más negra de la vida a ese lugar de dolor que ya no tiene palabras solo nos podemos acercar con mitos con cuentos ¿no? entonces el contar un cuento que representaba ese dolor me permitió salir de esa especie de atasco que tenía en el corazón del tártaro así que terminé de escribir el corazón del tártaro y el rey transparente se quedó aparcado y cuando terminé con el corazón volví con el rey transparente y ya me puse hice todo esto y tal desarrollé todo esto desesperada a ratos desesperada con la voz narrativa pensando que porque me había metido en eso del presente continuo muy desesperada y en mitad de la novela la novela casi se me hundió porque de repente en mitad de la novela sentí que no era capaz de terminar la novela tan horriblemente que no era capaz de matarles a todos en la pira que no era capaz había una enana que sale en la novela y yo también la tenía destinada a la pira y dije no puedo no puedo no puedo o sea es que no puedo y yo siempre hasta ahora llegaba a los finales esta es la única que lo salta un poco y entonces realmente lo dejé creí que se me volvía a morir la novela es increíble a veces la fragilidad que tienen estas historias hasta que conseguí encontrar la manera de dar la vuelta efectivamente y contar bueno una muerte distinta y salvar a varios personajes salvé a varios personajes y bueno estoy estoy muy contenta aliviada muy aliviada es lo que quiero decir muy aliviada con ese final recuerdo que cuando muy aliviada porque antes era como tremendo y yo la verdad es que creo que soy una persona que todas mis novelas tratan de supervivencia de alguna manera y me acuerdo que cuando saqué la historia del rey transparente hubo un chat en el mundo y hubo un lector que dijo bueno me ha gustado mucho la novela tal tal pero lo que más me gusta de la novela la novela es que creo que después de leerla tengo menos miedo a morir entonces me pareció una de las cosas más bonitas que me han dicho en la vida y yo creo que también yo creo que también de alguna manera aprendí a tener un poquito menos de miedo a la muerte escribiendo este libro yo creo si queréis que os diga la verdad que escribo para aprender a tener menos miedo a la muerte pero vamos es difícil o sea no se consigue no se consigue así como así francamente no se consigue así como así entonces era en fin ha sido muy complejo tremendamente compleja la construcción del libro porque además tenía un montón de ingredientes que tenía que me acuerdo que se le he perdido que tenía una varias hojas varias cartulinas grandes es que entonces no guardaba las cosas empecé a guardar más o menos por entonces varias cartulinas grandes con los ingredientes que iban mezclando porque era una novela que tenía por un lado la acción la acción simplemente la acción porque es una novela de acción con una serie de cosas con caballeros con justas con guerras y una acción además como os he dicho coral entonces por un lado la acción por otro lado los personajes corales un montón de personajes que les pasaban cosas y que había que seguir dos ingredientes después había que meter el retrato de la época el retrato de la época que es simplemente casi como el decorado como tener cuidado con el lenguaje y contar como eran los pueblos contar como era la vida el retrato yo creo que es una novela muy quise que fuera una novela muy sensual que uno viviera allí en esa edad media totalmente promiscua porque la edad media era tremendamente promiscua es decir el concepto de la individualidad es muy posterior entonces en la edad media por ejemplo pues ibas a las pensiones a las posadas del camino y te metías en una cama ya ocupada por otro o por otros si tenías suerte por uno solo pero vamos o sea que ibas a la pensión y entrabas en la cama que estaba durmiendo otro entonces que se viviera esa entonces entonces llevan tres cosas el retrato de una época luego la historia esa historia eucrónica del movimiento este de como de renacimiento de movimiento de progreso que hubo en aquella época y la caída tenía que contar esta ese cuarto ingrediente ya la historia y luego las anécdotas históricas concretas y reales que salen personajes históricos de verdad y se cuentan cosas como la historia de la papisa Juana que no es una historia verídica pero que fue un mito real de la edad media que se hablaba de una una papisa que hubo que era inteligentísima que se disfrazó de hombre y que entonces llegó a ser papa se hizo cura llegó a Roma tuvo tanto éxito era tan inteligente que llegó la eligieron y le hicieron le hicieron papa pero entonces resulta que cuando estaba entronizada y en una de esas os imagináis la maravillosa procesión con toda la púrpura papal y en una silla y tal y de repente la papisa que tenía no solo se había atrevido a disfrazarse de mujer y a ser papa sino que además tenía relaciones sexuales pues estaba embarazada y de repente cuando va que es simbólico todo cuando va en la procesión se pone de parto y tiene el hijo y entonces lo pierde todo no solo lo pierde todo sino que según la leyenda la arrastran la descuartizan y la matan allí mismo y durante mucho tiempo pues se supone que hubo también una placa recordando esto para enseñanza de las mujeres discolas no puede ser papa recuérdala bueno entonces pues esto esto no era es una historia real pero sí que es un mito real o la historia de los alquimistas o sea datos concretos ahí es un ingrediente el quinto y luego la maduración de los personajes el paso del tiempo como os decía que es lo más difícil o sea un sexto ingrediente entonces tener que meter esto y como lo vas como lo vas como veréis en los libros hay cantidad de cosas está en el libro en el libro en el libro ese mayor está marcado por colores hay una guía de colores que son eso color local datos no sé qué que vas teniendo que utilizar y que vas teniendo que graduar y ya está o sea porque quiero que me gustaría son las ocho menos cinco creo que las ocho y media tenemos que irnos y me gustaría muchísimo que me preguntarais algo que las dudas que tengáis y dar espacio también a ah una cosa muy importante que hay que hacer muy importante que hay que hacer y esa sí que hay que hacerla esa ya no forma parte de mi método sino que la debemos hacer absolutamente todos los escritores y yo leo los libros y noto quién lo ha hecho o quién no lo ha hecho para mal una cosa muy importante es que cuando terminas el primer borrador tienes que darlo a leer tienes que darlo a leer y además de darlo a leer tienes que olvidarlo o sea lo das a leer yo lo doy a leer a cuatro personas o cinco que sean buenos lectores suelen ser escritores también pero bueno buenos lectores y que además tengan el gusto lector que tú tienes porque hay muchos gustos distintos en literatura entonces que tengan el mismo gusto tú escribes intentando hacer el libro que te gustaría leer entonces tienes que buscarte lectores que sean más o menos de tu gusto literario y que sean buenos lectores y que sean además gente que sepa decir por qué le gusta una novela o no entonces tú se lo das a esas personas y dejas reposar el libro dos meses por lo menos por lo menos un mes y medio un mes y medio dos meses y además intentas no volver a recordar el libro o sea quitártelo de la cabeza a pensar en otra cosa a vaciar el cerebro de esa historia entonces luego preguntas a estos lectores para que te digan no se lo das para que te digan qué maravilla del libro hombre prefieres que las críticas te las digan con cuidadito o sea que no te digan vaya porquería tíralo pero lo que quieres es que te digan las críticas porque si no no sirve de nada porque te digan qué es lo que ven que falla entonces escuchas las críticas y luego lo más alucinante es que lees el manuscrito te sientas lo imprimes te sientas con un bolígrafo y lo lees como si fueras un lector y lo más alucinante es que cuando haces esa lectura te quedas horrorizada dices pero cómo es posible pero qué errores garrafales y he dado a leer esto pero cómo cómo no me he dado cuenta y no te das cuenta porque la escritura como os he contado de la novela es tan íntima es una cosa tan escribir novelas yo siempre digo que es la autorización de la esquizofrenia en realidad estás viviendo en esa otra vida vives en una parte en la vida actual real y en otra parte en la vida y el tiempo emocional y el tiempo intelectual la atmósfera intelectual de la novela o sea son dos realidades completamente distintas y estás tan metida en eso estás tan absolutamente ciega y metida apasionada y emocionalmente ahí que no ves no tienes distancia necesitas salirte como digo necesitas olvidarlo y mirarlo y entonces emergen también los errores como islas y ahí con las críticas que te han hecho que no tienes que aceptarlas todas ciegamente tampoco pero con las críticas que te han hecho y con esa visión pues lo relees y lo rehaces hay que rehacer hay que rehacer por lo menos eso y luego dar otro yo hago eso una segunda redacción un segundo trabajo fuerte y luego ya haces un cepillado último cuando 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 corriges las galeradas un cepillado fuerte último y ya está pero noto los libros que no han hecho ese trabajo verdaderamente porque notas que hay cosas muy buenas a lo mejor y cosas espantosas y dices no puede ser que el mismo señor que ha escrito esto deje esto y claro lo dejas porque estás ciego o sea que eso hay que hacerlo lo recomiendo obviamente gracias a ver alguna pregunta sí a mí me gustaría hablar Rosa de tus orígenes de tus orígenes como escritora tu primer libro como sabes fue historia de un desamor a mí es un libro que me gusta muchísimo a ti no te gusta nada no es que hayas abjurado de él pero consideras que no sé que ya con todo lo que has hecho pues es una obra muy menor y yo creo que ahí ahí están tus grandes virtudes como escritora porque es un libro profundo es un libro audaz y es un libro muy oportuno es un libro muy oportuno porque refleja un momento que era el momento que salíamos de la dictadura que estábamos todos muy desorientados con mucha ilusión pero con mucho miedo y tú eso lo reflejas ahí perfectamente es un libro profundo yo siempre es una cosa un poco larga pero escucharme un poco porque yo creo que es interesante yo comparo siempre las personas y en ellas incluyo a los escritores con las graduaciones de un microscopio tú le das una graduación lo ves todo negro das otra graduación ves algo que se mueve ves otra graduación y ves a los estafilococos los gonococos lo ves todo perfectamente bueno pues los escritores son esos señores que miran y ven ya a los estafilococos cuando los demás estamos viéndolo a lo mejor todo negro o mancha solamente y tú tenías esa profundidad de campo ese es un libro fresco es un libro que lo lees otra vez y bueno ya es otra época es otro momento efectivamente oye estabas empezando y eras pero es un libro que está en muchas cosas y luego yo lo que veo y no es que bueno para que no sea una intervención muy complaciente lo que veo es que tú te has ido poniendo muchas capas esto de la ciencia ficción esto de la historia te voy a confesar una cosa Rosa a mí me interesan tres cominos las piezas de una armadura del siglo XII a mí lo que me interesa es un libro que me haga apasionarme que me haga emocionarme que me refleje como soy que me ponga un espejo delante y eso tú lo tenías y yo creo que lo tienes y yo te retaría a que lo volvieras a sacar en una próxima novela muchas gracias Rosa muchas gracias a ti por esas palabras y me encanta la metáfora que has buscado el simile ese muy bonito el del microscopio vamos a ver para mí no me interesan las armaduras nada como te digo tampoco me interesan las novelas históricas me interesan las novelas ¿cuál es el sentido de escribir? la búsqueda del sentido de la existencia entonces todo el rato escribes como he dicho antes me parece que he dicho escribes para aprender no escribes para enseñar nada escribes para aprender y escribes siempre sobre las mismas obsesiones que cada uno tenemos unas cosas que son los fantasmas y las obsesiones que más te conmueven te angustian y te turban y entonces cada libro en cada libro lo que intentas es buscar una nueva forma de contarte a ti mismo esas obsesiones para poder poner un poco de luz en las tinieblas de lo que somos y intentas buscar una forma más exacta más profunda y más bella si es posible de contártelo a ti y de contarlo también y de compartirlo entonces por eso buscas diversas cosas es decir a mí me da igual escribir del siglo XII de la vida contemporánea que tengo varias novelas de la vida contemporánea por ejemplo Instrucciones para salvar el mundo por citarla una más reciente o del siglo XXII de Bruna Husky que es la última que he publicado El peso del corazón que sucede en Madrid en el año 2109 a mí por ejemplo la novela de Bruna Husky me parece de las más íntimas mías de las más personales y el personaje de Bruna Husky me parece el que más me gusta y el que más siento o sea no me interesa nada hablar del Madrid del 2109 ni me interesa ni lo que voy es a contar cómo es el siglo XII lo que voy a contar es la condición humana y lo que somos eso es lo que intento y vas buscando vías y formas nuevas de contarlo entonces lo que queda claro cuando te decía que hay gustos de lectores es que a ti te gusta la novela realista o lo que se entiende por novela realista porque a mí lo que se entiende por realidad me parece una visión muy alicorta de la realidad la realidad se entiende como sí como esto solamente el tacto de esta mesa pero la realidad también está compuesta por nuestros sueños y nuestros delirios y por las fantasmagorías y por todo tipo de pesadillas también el nazismo fue un delirio y alteró completamente la realidad del siglo XX y todavía puede alterar los neonazismos la del siglo XXI con un poco de mala suerte pero entonces tú tienes y menos mal que además hay lectores con gustos distintos porque si no solo se vendería un solo libro y solo sería bueno un solo tipo de escritor a ti te gusta más lo realista lo realista puro y duro la crónica del desamor pues que como empecé como empecé bueno como la mayor parte de los novelistas empecé a escribir de niña empecé a escribir leí una entrevista de la Rowling la de Harry Potter y decía que ella su primera novela la había escrito con seis años y era de un conejito que hablaba y yo mis primeros cuentos que mi madre recogió guardó y fechó los escribía a los cinco años y eran de ratitas que hablaban o sea que nos da a todos por los roedores parlantes pero no sé por qué pero bueno el caso es que eran cuentos que ni siquiera terminaban y eran cuentos con dibujitos era una manera de jugar era una manera de estar pero la cuestión es que desde que me recuerdo como persona me recuerdo escribiendo así que la escritura forma parte de mi estructura básica del ser siempre digo que soy una escritora orgánica porque necesito escribir como beber o como respirar y que cuando tengo verdadero miedo de que eso no funcione estuve bloqueada después de Te trataré como una reina que es mi tercera novela estuve bloqueada tres años y Donoso el autor chileno le llamaba al bloqueo la seca y está muy bien porque lo que sientes es que la cabeza se te seca en realidad los novelistas estamos todo el rato imaginando cosas como los niños sales a la calle ves pasar un señor y te imaginas una historia con ese señor el 99% de lo que imaginas no va nunca a ningún lado no va a ningún libro no va a nada pero tú estás con ese rumrum de imaginativo todo el rato entonces cuando se te seca te viene la seca cuando te bloqueas no es el bloqueo de la página en blanco porque uno escribe aquí primero sino que de repente se seca ese rumrum imaginario y lo más asombroso es que en esos años de sequía se me quedó la cabeza como un corcho realmente pues es que sientes como que el mundo se queda en blanco y negro y como que no consigues ni siquiera sentir el mundo que hay algo que te aleja de tus propios sentimientos hay unos versos maravillosos de Fernando Pessoa que dice el poeta es un fingidor finge tan completamente que finge sentir dolor del dolor que en verdad siente genial entonces estos versos de Pessoa yo creo que indican lo que somos los narradores quizá o lo que somos los escritores a lo mejor a lo mejor somos unos parados de algún tipo que si no envolvemos nuestras emociones con una con una capa de narración imaginaria no somos capaces de asumir nuestros sentimientos de asumir nuestras emociones a mi me pasa o sea que yo te quiero decir para mi la escritura es absolutamente esencial lo que pasa es que yo escribía y escribía necesitaba buscar un trabajo porque desde luego de eso no iba a vivir estaba convencida y tenía razón porque entonces además nadie vendía nada pero además es que no se debe vivir de eso porque la novela debe permanecer en un ámbito de libertad cuando vienen los chicos jóvenes y me dicen estoy intentando dejarlo todo para dedicarme a escribir digo cras o error eso no se debe hacer porque yo tengo conozco bastantes escritores cuyos nombres no voy a dar españoles que hicieron eso y que se han hundido como escritores eran gente la más deprometedora pero que han terminado escribiendo una novela al año mala malísima porque necesitaban comer si yo hubiera necesitado vivir de eso pues a lo mejor en vez de estar tres años y hacer eso de dejarlo y volver pues a lo mejor hubiera dado un primer borrador malamente terminado a toda prisa entonces eso les ha pasado a varios y se han hundido o sea que hay que buscarse otro trabajo yo he vivido de periodista entonces me busqué otro trabajo y me hice periodista yo seguía escribiendo escribiendo soy de una impaciencia loca en todo en mi vida de una impaciencia y de una vemencia loca pero en la escritura no alucinantemente o sea que siempre he tenido como una ambición enorme una conciencia de mis límites de que escribía mal pero una ambición de y además soy tenaz y soy capricornia y no creo en los signos pero vamos me da igual soy ahí y pensando que podría escribir mejor podría escribir mejor y echarle tiempo echarle tiempo a eso así que yo escribía pero no quería publicar no quería publicar por el momento porque me parecía que escribía muy mal entonces empecé a trabajar como periodista con 19 años y luego empecé en El País y El País que salió en mayo del 76 yo empecé a colaborar con ellos a finales de año en el suplemento dominical cuando sacaron el suplemento dominical y entonces El País como sabéis y si no lo sabéis os lo digo porque hay jóvenes por aquí tuvo un éxito enorme en muy pocos años en un par de años tuvo un éxito enorme porque era el nuevo espejo de la sociedad después de la muerte de Franco y nos lanzó al éxito a una serie de escritores periodistas jóvenes que trabajábamos en El País yo tenía 27 años cuando empecé a trabajar y tal bueno total entonces como nos hicimos así de repente famosos y una editorial entonces muy pequeña muy pequeña que se llamaba Debate que hoy es una editorial muy grande pues el editor que se ha muerto pobre me contactó y me pidió un libro de entrevistas feminista que hablara de la mujer en la transición y yo le dije que sí porque era colaboradora y siendo colaboradora nunca dices que no a nada entonces dije que sí hice un contrato me dieron 25.000 pesetas que era muy poco y me lo gasté y pasaban los meses y me aburría soberanamente escribir entrevistas un libro de entrevistas porque yo hacía muchas entrevistas en el país me aburría soberanamente tener que escribir más entrevistas y además feministas no porque el tema me parezca malo sino porque constriñe todavía más el foco de trabajo es más repetitivo y entonces cuando ya había cumplido todos los plazos sin hacer nada le dije mira realmente no me siento capaz de hacerte ese montón de entrevistas si quieres te hago una especie de relato coral testimonial de las mujeres narrativo de las mujeres ficción pero bueno como un retrato ficcional de las mujeres en la transición y me dijo Paco Pavón el editor ah bueno vale pues así abrimos una colección de novela que no tenemos así que mi novela la crónica del desamor es la primera novela de la colección de novela de debate y entonces hice esa novela que si no yo no hubiera publicado novela hasta lo hubiera publicado seguro pero posiblemente hasta siete o ocho años más tarde y salió ese libro que yo lo lo titulé modestamente crónica del desamor crónica porque pensé que no era una novela porque pensé que estaba muy lejos de lo que es una novela porque pensé que era superficial que yo creo que lo es que es fresco y que retrata seguro no lo he vuelto a leer desde luego pero me parece que es pues sí que además nació con un pie forzado que ya era eso no nació con la libertad que escribes una novela que escribes que sale salió con ese pie forzado y tal y tuve la enorme suerte de que tuvo gusto mucho se leyó mucho y eso fue una enorme suerte porque a mí me animó mucho mucho en esa inseguridad tremenda que todos tenemos me animó mucho para seguir escribiendo pero bueno durante bastantes años aunque le estoy muy agradecida durante bastantes años no quise que se publicara me nega que se reeditara aunque se pudo aunque vendió como hizo tuvo como veintitantas ediciones pero luego en un determinado punto dije que no se reeditara más y que no se tradujera pero claro llegaban todas las ferias del libro y me preguntaban por la maldita novela los lectores oye y Crónica del Desamor y yo decía Crónica del Desamor con todas estas otras que hay aquí y entonces al cabo de los años ya de tanto preguntar yo dije oye pues se ha ganado la vida porque realmente las novelas son de los lectores también evidentemente porque tú al leer completas esa lectura que haces y además pues formaba parte del pasado de muchos lectores y cuando iban a cumplirse los 30 años que fue en el 2009 los 30 años hace 36 años que la publiqué cuando iban a cumplirse los 30 años pues la saqué del cementerio y hicimos una nueva reedición hice un prólogo diciendo todo esto y no la releí lo dije en el prólogo porque si la releo seguro que no la publico y luego tampoco estoy de acuerdo no creo no me gusta rehacer un libro antiguo y cambiarlo con las cosas nuevas para eso haces un libro nuevo yo creo que cada libro tiene su vida forma parte de un periodo y yo creo que debe quedar como está con todos sus errores seguro bueno no quiero ni asomarme porque debe buenos errores garrafales seguro así que pero bueno pero sí le estoy muy agradecida pero sigo pensando que es un libro muy precario hola rosa buenas tardes me ha sorprendido mucho cuando has comentado que la historia del caballero de la rosa que además yo leí hace ya unos años el corazón del tártaro y la recuerdo como un añadido como algo que metías ahí que no venía no venía al caso pero que era como que ayudaba a entender algo pero vamos y ahora resulta que es una invención tuya pero es que a mí esto del caballero de la rosa hasta me suena a una composición musical sí claro pero no es la historia esta no tiene nada que ver total no 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 tiene nada que ver ya curioso pero no existe ninguna otra leyenda no 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 nada nada no tiene nada lo que pasa es que ahí en el corazón del tártaro digo que efectivamente que era que era de digo que era de cretien de troa también me parece recordar porque no he vuelto a leer el corazón del tártaro tampoco y que entonces que lo descubre un 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 tipo un estudioso y que lo saca y tal y que bueno pues hay como dudas también de si está atribuida bien o no está atribuida bien y tal y cual y lo más gracioso es que en aquella época que os insisto no tiene que ver con la época actual que no se puede googlear pues en aquella época los varios críticos y tal dijeron la bonita historia conocida se lo creyeron varios críticos se lo creyeron también cuento en esa novela cuento otra historia de cuento un cuento una leyenda de Borges tampoco es de Borges también me la inventé yo algunos también se lo creyeron entonces ahora ya google ha acabado un poco con esta diversión tan interesante y es que además ni en el prologo ni en ningún lugar se dice que eso sea una inversión con lo cual la gente no tiene por qué dudar claro pero ese es el juego claro ahora ya solamente se pueden hacer mentiras que no vengan en google o que sea más difícil que vengan en google por ejemplo en la loca de la casa yo dedico la novela a mi hermana a Martina y además la historia central el cráter del libro como diría Vargas Llosa pues es la desaparición de Martina en la infancia que desaparece durante tres días y yo nunca me he enterado de por qué y tal bueno no tengo hermana no tengo ninguna hermana entonces a eso ya es más difícil de rastrear a eso mucha gente se lo cree pero ya los otros juegos que también siempre me han gustado hacer ahora ya es facilísimo ahora ya te los miran y ya saben no es verdad que si están o sea que oye otra pregunta por qué has elegido este título y no cualquier otra de tus obras historia pues mira porque es la novela más ambiciosa punto número uno que creo que he hecho tienes que escoger una la novela más ambiciosa porque es un poco rara porque tiene esa interrelación con la anterior y tal o sea que de alguna manera la aventura de la novela es un poco especial y un poco más complicada y porque el material el cuaderno de la novela que lo pensaba traer para que lo vieran es especialmente bonito el cuaderno gordo ese así que lo escogí por eso muy bien documentada gracias nada hola buenas tardes hola que tal bueno a mi me interesaba sobre manera saber como entra y sale Rosa Montero u otros escritores ahora Rosa Montero evidentemente emocionalmente de ese mundo en el que crea si le cuesta y si se contamina dentro de la realidad que vive pues es una gran pregunta mira lo increíble es poder vivir en esos dos mundos y además cada novela como digo tiene su tiempo emocional y su calor su tono y y te protege de la vida normal y luego la vida normal te pasa de todo te duele las muelas bueno da igual pero está la novela te metes en la novela y vuelves a ese tiempo emocional de la novela entonces en la salvo que en la vida normal te pase algo totalmente tremendo que puede ser o yo que sé algo muy grave una enfermedad tuya propia o una enfermedad o muerte de alguien querido y tal o que te enamores apasionadamente si te enamoras apasionadamente no puedes escribir durante el tiempo que dura el amor eterno ese que son como dos meses o sea la primera parte esa del subidón me ha pasado no puedes escribir y me parece coherente en primer lugar porque la escritura es una enajenación y se parece muchísimo escribir se parece muchísimo escribir una novela se parece muchísimo estar enamorado mucho es el mismo proceso de enajenación sales de ti sales de la muerte mientras escribes una novela no eres mortal porque estás fuera de ti y para ser mortal la muerte nos espera enroscada en la barriga cuando estás enamorado apasionadamente en ese primer momento es igual como también es enajenante es ese momento que os digo esa época en la que te estás lavando los dientes y ves la figura de la Madonna en el espejo o sea que estás totalmente obsesionado bueno que dura eso como después ya digo unos dos meses o así por lo menos a mí y entonces como son dos invenciones porque ese amor apasionado también es otra invención una invención pues yo creo que toda tu creatividad se concentra ahí y entonces te vas de la novela a mí me ha pasado te vas de la novela pero esperas con tranquilidad esos dos meses y cuando ya eso empieza a bajarse vuelves a la novela vuelves a la novela luego también me ha pasado increíblemente con lágrimas en la lluvia me pasó que empecé la novela y enfermó mi marido y se murió diez meses de enfermedad y fue una novela heroica en ese sentido porque no sé cómo conseguí después de la muerte de mi marido retomarla y conseguí terminarla aunque creo que hubo un contagio pero no del todo o sea la idea que tenía de novela el pálpito que había de la novela era que fuera una novela con humor que celebrara la escritura que celebrara que tuviera una vitalidad creo que todo eso se conservó y la parte que hay de muerte en la novela ya estaba desde el principio porque es una novela que la obsesión por la muerte está en todas mis novelas mis novelas son todas muy existenciales la parte de muerte estaba desde el principio pero un poquito yo creo que el tono el tono se mantuvo así que y luego hay hablando de las de las contactos entre ambos lados luego hay una etapa que es la etapa final de la novela que yo la llamo esto he hablado de ella en la loca de la casa yo la llamo en la época del embudo el periodo embudo entonces ya son como los seis meses finales de la escritura de un libro que en la que todo se acelera en esos seis meses finales o cinco ya al final está todo encajando todo encajando es un periodo de máxima creatividad si todo va bien entonces está todo poniéndose y tal y entonces empieza todo lo que vives en la vida empieza como a caer dentro de la novela o sea lo que vives en la vida parece que viene de la novela o todo se contagia todo cae dentro pues por ejemplo estás haciendo el corazón del tártaro el tártaro es la parte más la parte más interna del Hades la parte peor del Hades el corazón del del infierno greco romano greco latino y entonces vas a yo que sé a un dentista y te sientas coges una revista de esas médicas que están todas con anuncios de medicinas y tal y que luego traen tres reportajitos sobre la vendimia en no sé dónde y tal como para llenar los anuncios y hay un reportaje sobre el tártaro sobre el tártaro clásico y te cuentan dos paginillas ahí sobre el tártaro y dices ¿por qué? ¿no? entonces ese tipo de cosas pasan muchísimo y además yo he hablado con amigos míos y pasa el periodo del embudo existe hay un momento en donde parece que la membrana que separa los dos mundos se hace porosa y empiezan a intercambiarse las cosas ahí cosas que hay señores que pasan por la calle pasan por la calle y entran en la novela de repente o sea pasando también pero yo que sé hay un momento en donde ahí vibra todo y se mezcla muy interesante esa etapa final es alucinante porque además como estás ya digo sueles estar en la mayor creatividad es como muy muy tremenda muchas gracias nada hola buenas tardes yo quería preguntar ya que estamos hablando de estructura de novela de cómo se construye ¿qué importancia tiene la relación del escritor con el editor? es decir el que te va a exigir ciertas cosas sobre ese libro quizás hasta una estructura o número de páginas con qué grado de libertad se puede hacer pero depende entonces si podía explicarlo bueno depende de las sociedades depende de todo en Estados Unidos el editor en el mundo anglosajón el editor es tremendo el editor manda mucho y además en general tienen buenos editores a lo mejor el editor y el editor empresario no pero son buenos editores saben leer y tal pero por otro lado desgraciadamente aplican también una serie de normas a veces que son normas comerciales yo he tenido yo he tenido la suerte de venir al mundo de la novela cuando no se vendía nada ni importaba nada y era una cosa tal y luego ya me hice conocida y no se han atrevido directamente a hacerme esas imposiciones ni siquiera con los títulos debo decir que a veces me he equivocado comercialmente con alguna cosa pues por ejemplo con alguna portada porque yo es que me acuerdo que el corazón del tártaro insistí en una portada que aparecía una aguja hipodérmica en la portada y tal creo toda la editorial estaba en contra creo que tuvieron razón ¿sabes? así que a veces te empeñas y te emperras yo creo que si no tienes lectores mejores el editor hay que escucharle y luego íntimamente sabes en qué cosas creo que si haces eso que te digo de dejar reposar la novela y volver a leerla y si ves que hay algo que el editor quiere quitar y que te parece a ti te parece que no es lo correcto que afecta algo verdaderamente importante de la novela y que lo hace por razones espúrias digamos creo que hay que luchar al máximo pero que hay que escucharle porque muchas veces son gente profesional muy buena es decir uno de esos lectores puede ser tu editor uno de esos lectores y puede decirte cosas muy buenas puede decirte cosas muy buenas de hecho uno de los servicios que te da el editor es esa lectura ¿sabes? en mi caso yo he tenido siempre los lectores pero vamos he tenido editoras he tenido tres editoras magníficas cuatro editores Mario Lacruz de SES Barral que era un editor clásico y famoso y famoso y de estos así legendario que se murió ya luego he tenido Amaya Lezcano en Alfaguara muy buenísima y luego ahora tengo porque yo escribo en dos editoriales en Alfaguara ahora está Pilar Reyes que es muy buena y luego una que es una de las mejores editoras que hay ahora mismo en España que es Elena Ramírez de SES Barral que es magnífica y que realmente es una lectora espléndida muy buena así que yo es a uno de los lectores a los que se la doy la novela y hago caso de lo que me dicen me acuerdo de de Lágrimas en la Llovia me parece o de cual fue yo creo que fue Lágrimas en la Llovia Lágrimas en la Llovia estaba tan perdida fue tan difícil esa novela estaba tan hecha polvo tan perdida de todo que se lo mandé a Elena la primera es que no se lo mandé ni a amigos porque yo decía la voy a tirar la voy a tirar la novela no la puedo sacar esto no tengo me he perdido había terminado el borrador pero creo le escribí se la di a Elena le dije creo que la voy a tirar tómalo es un borrador primero pero creo es la malísima a ver que me creo que la voy a tirar la leo la lleo corriendo me contesto y me dijo me encanta y yo dije que buena novela he hecho porque somos así inseguros y de nada mierdas bueno luego ya vuelves a poner otra vez la crítica vuelve otra vez y vuelves a tener otra vez pero vamos sí sirven de mucho los editores en los que te fías sí hola quería preguntarte dos cosas una a los amigos o conocidos que das a leer tus novelas antes de publicarlos antes del último repaso si son siempre los mismos y otra qué sensación tienes cuando terminas un libro no sé si es liberación porque se ha acabado la obra ya está puesto hasta la bandera tristeza porque se acabó la historia esa que te emocionaba no sé qué sensaciones sí bueno lo primero los amigos suelen ser los mismos a lo mejor van cambiando alguno por lo que fuere pero suelen ser los mismos y además yo también leo los libros de muchos no solo de esos sino de otros yo creo que soy una buena lectora y me leo muchos manuscritos de amigos y me gusta ese trabajo el trabajo de edición yo también lo hago y los amigos suelen ser los mismos y por ejemplo pues ahí está uno de los que leen son mis editores pero claro depende en qué editorial escribo me leo uno me leo otro porque no les voy a torturar al editor al que no le voy a dar la novela haciendo que se lo lea y cuando terminas la novela pues te sientes sientes por un lado un logro un logro porque la novela se puede morir ya como cuando me bloqueé se me murió una novela que se murió para siempre luego antes de la ridícula idea de no volver a verte había empezado una novela y la tengo en la nevera no la he dado por muerta pero también me bloqueé y afortunadamente apareció la ridícula idea de no volver a verte pero bueno la tengo metida en la nevera tengo cuatro capítulos escritos y todo un año y pico antes de trabajo es una novela que sucede en la selva pero yo creo que dentro de poco la voy a dar por muerta la voy a sacar de la nevera y la voy a enterrar pero ahí está o sea que se te pueden morir primero hay una sensación de logro una sensación de logro pero sobre todo en el primer momento hay una especie de depresión posparto porque te sientes completamente vacío fuera del mundo en el que estabas viviendo y sobre todo dices Dios mío y ahora que voy a hacer con mi vida porque antes estabas viviendo como para eso solo pensabas en eso por la noche pensabas y dedicabas una cantidad de horas monstruosa una cantidad de horas que no ibas ni al cine ni a ya una cantidad y dices y ahora que de repente tu vida es como un desierto que no sabes ni a qué dedicarlo bueno eso se te pasa los cuatro o cinco días y la vida se llena corriendo de todo pero entonces por eso es por lo que muchos autores hay muchos autores que son como verborrágicos que van enganchando una novela con otra inmediatamente tienes la tentación de inmediatamente empezar con la siguiente que normalmente ya se te ha ocurrido pero a empezar a escribir ya o sea empezar pero claro yo intento mi método parar eso y seguirla madurando y dejar que vaya creciendo eso es el método de cada cual hay muchos que enganchan y en cuanto que terminan una empiezan otra porque te sientes ahí de repente como muy desnudo hola yo solo quería preguntarte por curiosidad que novela estás leyendo ahora mismo o cual es la anterior si, si, si mira ahora estoy tengo una novela realista contemporánea y realista que como todavía no la he escrito pues yo creo que va a ser mi mejor novela no, estoy súper entusiasmada la tengo muy madura muy 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 madura en cuanto que termine la promoción que estoy que no puedo a ver si a finales de junio o julio me encierro a hacer como los los mapas estos finales que os digo de las de las cartulinas y tal de las de las estructuras porque la estructura es muy importante para mi entonces un poco el mapa de la estructura que eso son como 15-20 días y luego empiezo ya con la escritura en ordenador me tengo hasta el título y estoy muy emocionada con esta novela especialmente emocionada tengo la sensación de que estoy en una en mi etapa desde hace 5 o 6 años o algo así de madurez creativa la novela es un género de madurez y ya soy vieja cuando era más joven decía las mejores novelas en general de los autores que me gustan pues están escritas en una década de oro que está entre los entre los 40 y los 50 luego iba creciendo decía 45 55 luego 55 65 ahora ya estoy en los 60 70 pero pero no es verdad me siento como en una especie de meseta yo creo que estoy ahora en lo más alto posiblemente que pueda dar y hay una fluidez normalmente antes cuando empiezas entre la la idea que tienes en la cabeza y lo que sale hay una gran diferencia luego vas aprendiendo el oficio entonces es como hacer las patas el carpintero que al principio le salen unas patas todas torcidas y luego las haces ya torneaditas y derechas pues vas aprendiendo el oficio entonces ya la diferencia entre lo que arde en tu cabeza y lo que sale es muchísimo más pequeña cada vez se acerca más cada vez se acerca más entonces ahora tengo esta estoy muy emocionada tengo hasta el título que no os lo voy a decir porque es muy bueno y me lo pueden robar y luego después de esa novela tengo ya el huevecillo y parte de desarrollo de algunas cuantas ideas de la siguiente de Bruna Husky de mi androide porque Bruna Husky es el personaje que más me gusta de todos los que he hecho es un animal tiene una vitalidad tremenda no me abandona como otros personajes exige seguir viviendo exige seguir viviendo y además estoy deseando me arden los dedos estoy deseando primero escribir esta pero llegar también a la de Bruna Husky porque hay una cosa que se me ha ocurrido que me encanta que tengo unas ganas de llegar y a escribir la tremenda entonces por eso quiero bajar porque claro no puede ser quiero bajar el tiempo no puede ser que la próxima de Bruna Husky la termine dentro de seis años me parece muchísimo no quiero bajar un poco así que vamos a ver así que estoy emocionada porque tengo dos que delante eso me protege mucho te sientes muy protegida teniendo eso alguna más ¿habéis visto todos el libro? no está por ahí no está por este ¿por dónde va el libro? por ahí sí pues avanzad un poquillo más porque si no me parece que no vamos a ir tenía que haberlo dado antes adiós adiós gracias gracias gracias